Hoy en Resgatoys, el castillo Grayskull de Megacons. Amigas y amigos de Resgatoys, bienvenidos a un nuevo video. Les voy a dar un poco de contexto acerca de este video que es muy especial. Hay dos facetas de este video. La primera es que cuando ustedes ven publicado este video va a ser el día 14 de febrero de 2021. Y este día se cumplen cuatro años del inicio de Resgatoys. Un proyecto con el cual, bueno, estoy muy agradecido con Dios que me ha dado la salud y la oportunidad de llevar a cabo este proyecto. A mis colaboradores que están aquí, Juan Pablo y Victoria, saluden. Que han sido parte muy importante. Y que Juan Pablo y Victoria han estado siempre participando en la búsqueda de productos de casting para lo que es el canal. Quiero agradecerles también a cada uno de los suscriptores que han hecho posible que lleguemos a la meta de los mil suscriptores. Y bueno, gracias a ustedes que siguen al canal, que creen en el canal, que les gusta el contenido del canal. Cada día somos más. También quiero agradecerles por siempre apoyarme, por sus comentarios, por estar siempre al pendiente de Resgatoys. Y esto, bueno, es un pequeño homenaje a cada uno de ustedes. Un reconocimiento por todo su apoyo durante estos primeros cuatro años de Resgatoys. Y se preguntarán, ¿por qué Megaconstrux? Bueno, la razón es que el primer video de Resgatoys fue de figuras de Megablogs, de Minions, exactamente Victoria. Y hay una anécdota detrás de eso. Cuando fuimos a Walmart, encontré unos cuatro sobres. Les voy a dejar el video, el primer video que hice de Resgatoys hace cuatro años. Abrí los sobres y dije, si Dios quiere que Resgatoys exista, que me dé una señal. Y creo que la señal no fue más clara que encontrar una figura rara, dos figuras raras y la súper rara. Había comprado cuatro sobres. Imagínense la posibilidad de, en cuatro sobres, encontrar la figura súper rara y dos raras. Entonces, para mí, fue una señal de que Resgatoys tenía que salir. Y esto, bueno, cuatro años después, se los comparto. Y tengan mi agradecimiento por creer y apoyar tanto el canal. Sin omitir, no quiero omitir a nadie, pero desde todo México, a todos centros y Sudamérica, a Estados Unidos, a Canadá, a Europa, a España, a Barcelona, a Francia, a Alemania, bueno, a todo el continente europeo y también en Asia. En Asia nos ven, en Filipinas, en algunas partes de Asia también siguen a Resgatoys. Muchas gracias por seguirnos. En esta ocasión, bueno, vamos a comenzar con esta magnífica caja que también tiene la parte del recuerdo, que me recuerda mucho al Castillo Grayskull de allá de los ochentas. La diferencia creo que más fuerte que hay es en el tamaño de la caja. Esta caja de Megaconstruct pesa más que el Castillo Grayskull que yo tuve en los ochentas. Entonces, es algo fantástico. Lo primero que vamos a ver es el arte. En la parte frontal tenemos una tipografía de Masters of the Universe, pero no es la tipografía tradicional, es la de la serie Classics. Entonces, aquí ya hay un pequeño cambio. El segundo cambio que hay en el diseño es las figuras que incluye. Tenemos a Manat Arms, a la hechicera. Tenemos a Beastman con diseño de Alcalá. Tenemos a Sorceres con el diseño de la serie animada. Tenemos a He-Man con su hacha y su escudo. La espada se encuentra colocada en la puerta para abrirla. Y tenemos a Esqueletor. Esta sección de Esqueletor me recuerda mucho al arte de los ochentas. Dime, Juan Pablo. Aquí dice que hay seis figuras. Exactamente. En la parte inferior vamos a encontrar en esta sección que nos dice que son seis figuras exclusivas para este set. Y si ponemos atención, vamos a encontrar una serie de detalles en el arte fantástico. Lo voy a mover ahí poquito. Aquí podemos ver a Sorceres en su modalidad de Zohar. Vamos a encontrar de este lado la bandera que nos indica quién controla el castillo. En este caso no sé que es Esqueletor. Y también los cañones dobles que eran parte fundamental de Grayscore. El diseño del rostro me encanta. Esas quijadas, esas colmillas, las mejillas, se ve fantástico. Y el trabajo que hay aquí en el tejado es simplemente sensacional. En la parte superior derecha nos dice que las dimensiones son 48.64 centímetros de ancho por 34.04 de alto. Entonces son unas dimensiones bastante interesantes. Y aquí están las grandes de la caja. Exactamente, es lo que vamos a revisar de la caja. Porque esta caja tiene mucha información. Aquí tenemos a Manatowns, que me recuerda mucho a ese Manatowns de los ochentas, antes de lo que es Filmation con Duncan. Enseguida tenemos a Sorceres, a Beastman, con el diseño de Alcalá, y a la hechicera. Que esta hechicera, en el cómic original, es a quien He-Man salva. Y ella le entrega lo que es la pechera y todo el equipo para convertirlo en He-Man. Entonces fue una historia que todavía no estaba pulida, pero que al día de hoy es fantástico. Me encanta toda la textura que pusieron de roca. Se ve muy bien. Y Beastman, vean este trabajo tan bonito, tan bien logrado. Se ve muy bonito. Y también, en este caso, la hechicera. Porque fue una figura que en los ochentas no salió. Lo mismo que pasó con Sorceres y Beastman de Alcalá. Entonces esta es una caja fantástica para tener la oportunidad de contar con estas figuras. En uno de los costados tenemos a He-Man, que no lo vemos en la parte superior. Y en el otro costado tenemos a Esqueleto. El arte es simplemente fantástico. Vean el detalle que le dieron, que se hace increíble. Me encantó. En la parte posterior vamos a encontrar varias situaciones. Lo primero que encontramos es el espíritu de Grayskull en la parte superior. Al costado, el escudo de He-Man de los ochentas. En la parte inferior, el escudo de Sorceres. Y aquí podemos ver las figuras, como Soar, Sorceres, la hechicera, que son los guerreros heroicos. Ahí podemos ver el stand de combate. El centro de mando, que podemos ver ahí, se ve genial porque ahora es de plástico. No de cartón como en los ochentas. Así como ese traje espacial y la consola. Además de las decoraciones del Salón del Trono. De este lado, en la parte inferior, el logo de Hero, de la tumba. Y finalmente aquí vamos a encontrar el logo de He-Man 2000X. Bien, vamos a realizar la apertura de la caja. Vamos a encontrar que tiene una serie de cintas. Entonces vamos a abrirlos y les vamos a revelar el contenido. Y las sorpresas no terminan en esta caja. Al abrirlo, en la parte superior, encontramos esta imagen de la hechicera con esqueleto en el Salón del Trono. Donde nos indica que al mover el Salón del Trono, se abre la trampa, como en los ochentas. Y enseguida cae prisionera en el calabozo de Grayskull. Está fantástico el arte, me encanta. Es una caja muy bonita. Cuando abrimos la tapa del lado donde está He-Man, nos encontramos a Sorceres ahí con el oráculo. Está fantástico este arte, me encantó la caja. Muy, muy bien realizado. Y ahora vamos a ver qué pasa con Esqueleto. Y del lado de Esqueleto, levántalo Juan Pablo. Tenemos el pasadizo en la parte superior del castillo, donde vemos a He-Man, Manhattan y la hechicera buscando entrar. Dime Victoria. Es como un tipo cómic. Sí, parece un cómic. Nos está contando una historia. Y miren, aquí en la parte de la tapa se ve algo. Ahorita vamos a ver qué es. Al abrir la caja, una sorpresa fantástica. Es como regresar a los ochentas. Ese arte, una visión diferente a la de Alcalá. Dime Juan Pablo. Es como un póster. Es como un póster, exactamente. Es de cartón. Es de cartón, pero se ve muy bien. Aquí podemos ver de aquel lado el castillo Grace con la hechicera. Sorceres, He-Man. Lo que es Esqueleto. Beastman y Mana Thames. Y si ustedes han tenido la oportunidad de ver el primer minicómic de He-Man, con excepción de Sorceres, son los cinco personajes de ese minicómic. Entonces, bien por Mattel, un gran acierto con esta línea de megaconstruct. Enseguida tenemos un instructivo. Muy grande. Muy grande. Ahí lo estoy oqueando para que ustedes lo puedan apreciar. Mira, está muy bien realizado. Vean, es un libro. Esto es un libro. Está genial este instructivo. Y aquí nos dice cómo queda el producto terminado. Y es el mismo arte de la parte posterior de la caja. Dime Juan Pablo. Esto parece como He-Man de los ochentas. Parece como He-Man de los ochentas. Exactamente. Miren, aquí se ve exactamente como estaba en la parte comercial He-Man de los ochentas, en la parte posterior de los cómics. Dime, hija. Viene aquí la caja con un número para saber cuál es. Cuál es la que vas a trabajar. Cuatro. Mira, son cuatro. Guau. Yo pensé que eran cuatro. Esqueletor, igual con el arte de los ochentas. Man of Arms. Y Sorceres. Y Sorceres. Vamos a sacarlo. Ahí está. Son como una especie de libros, como tomos. Y finalmente a la hechicera. Y a Abisman. Y a Abisman. Ahí los tenemos. Genial. Y aquí tenemos las cuatro cajas que conforman todas las piezas del castillo Grayskull. Ahora sí que nos espera un trabajo bastante interesante. Son tres mil quinientas ocho piezas. Es el sábado nueve de enero de dos mil veintiuno y son las cinco veinte de la tarde cuando estamos dando comienzo a este proyecto. Armar el castillo Grayskull. Ahora vamos a iniciar con el armado y regresamos con ustedes en unos minutos. Bien, después de un trabajo de aproximadamente tres horas veinte minutos, son las ocho cuarenta del sábado nueve de enero de dos mil veintiuno. Eso es lo que llevamos. Ya la parte de frontal del castillo Grayskull empieza a tomar forma. Ahí ustedes lo van a poder apreciar. Aquí está Godness. La hijada. Ahí Victoria puso a Sorceres. Pero bueno, ahí la tienen ya armada. Ahí está la puerta del castillo Grayskull. Ya completamente armada. Ya baja. Ahí ustedes van a encontrar pues todas las piezas que tenemos. Ya también está la escalera. El salón del trono. Ya la silla tiene movimiento ya para activar la trampa. Y aquí pues bueno, ya pueden ver a través del castillo Grayskull. Llegamos a la página treinta y tres. Paso noventa y ocho. Entonces, el día de hoy aquí vamos a pausar. En este segundo día, bueno, ya llegamos a la página cuarenta y ocho, a la instrucción ciento cuarenta y dos. Con lo cual, ya tenemos listo Grayskull en esta parte. Ya está listo la parte superior. Ya tenemos el rostro de Grayskull. Y por dentro, ya tenemos aquí la puerta del oráculo y el oráculo. Ahí lo pueden ver. Pero también hay algo interesante en el instructivo. Vamos a encontrar que tenemos el arte que ya vimos previamente en la caja. Y nos da el sentido de cada zona. Esta es el área del trono con la trampa. Y aquí nos dice cómo se activa por el mecanismo. Y aquí tenemos a Sórceres. Y ahora vamos a iniciar con la sección dos. Que es la construcción de la torre y el calabozo. Bien, ya vamos en la página sesenta y siete. En el paso ciento noventa y siete. Es que ustedes pueden ver lo que se ha avanzado. La torre, donde está la trampa. Está el calabozo. Como pueden ver el interior. Y pues, obviamente, está genial el acabado. Y en Grayskull, bueno, mejor dicho, en la parte superior. Pues bueno, ya podemos ver todo este detalle. Ya empieza a tomar forma. Hoy, domingo 10 de enero de 2021. Son las ocho veintitrés de la noche. Y bueno, aquí vamos a suspender actividades. Bien, ya es el día tres. Y ahí ustedes pueden apreciar los avances del castillo Grayskull. Ya la parte central. Y una de las secciones donde va a ir colocado el dreadpoint. Pues ya está completamente terminado. Ya está avanzada esta parte. Espero mañana terminarlo. Y tener la parte frontal. Por el interior. Que bueno, después voy a hacer un video totalmente para eso. Ya tenemos la sala del trono. El famoso traje de astronauta. Estos son los avances del cuarto día. Ya van a poder observar cómo está Grayskull. La parte frontal totalmente armado. Se ve fantástico. Me gustó mucho. Realmente es impresionante la calidad que está manejando Mega Construct. Y se ve genial. Y de este otro lado. Ahí Víctor me está ayudando. Está de mi asistente. Ahí ustedes pueden ver la segunda parte. Todavía falta trabajo. Han sido cuatro días. Y en total once horas de trabajo. Once, once horas veinte. Entonces, pues bueno. Todavía nos falta esta puerta. La puerta secreta. Y también nos falta... Bueno, aquí después vamos a dar un tour por el castillo. Y aquí, bueno. Ya también está esta sección. Entonces, hasta aquí vamos a dejar hoy. Y los esperamos en el siguiente video. Donde el castillo va a estar totalmente armado. Y estará listo para mostrarle toda la gran cantidad de detalles que tiene. Que tengan un excelente día. Dios los bendiga. Hoy, mañana y siempre. Hasta luego. ¡Gracias!